Aquí estamos reunidos con San Jorge, como es normal, todos los años esto lo hacemos, nomás que en distintas formas. Este año hemos implementado este modelo para poder llegar a todas las escuelas. Esto es un aporte que hacemos ambas instituciones, COVID-ROS con San Jorge, para todo el colegio primario, secundario y jardín. Estos son los tres niveles que reciben nuestra ayuda. Bueno, Gerardo, en el día de hoy se han citado a representantes de los distintos niveles. ¿Cuál es el motivo? Normalmente la modalidad era otra, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, nosotros venimos haciéndolo ya hace unos años, esta colaboración con las instituciones educativas. Dentro de lo que es la responsabilidad social que tienen las dos instituciones, consideramos que lo más equitativo era llegar a la escuela, donde, bueno, todos los niños a uno u otro establecimiento asisten. Siempre nosotros lo hacíamos, se le informaba a cada colegio y le depositábamos en una caja de ahorro que habilitaban en la mutual de Club San Jorge. Pero bueno, por organismos que van cambiando algunas formalidades para poder operar y demás, había cooperadoras que no tenían una personería jurídica, entonces no podíamos depositarle los fondos. Entonces, bueno, decidimos junto al Consejo de Covil Ross invitarlos a que se acerquen y que el aporte lo reciban directamente en sus manos para que así sea y lo pueda usar la cooperadora de cada colegio, de cada nivel, en realidad. En este caso, ustedes como institución que aportan este dinero, ¿tienen un convenio que sea destinado para tal cual fin? ¿Cómo es? No, bueno, nosotros dentro de lo que es Club San Jorge, en la mutual del club tenemos que cumplir con una parte de responsabilidad social también, como Covil Ross lo hace desde la cooperativa con otras instituciones. Y como te decía recién, se evalúa muchas veces cómo lograr, cómo llegar de la mejor manera, ser equitativo. Lógicamente hay un monto que se dispone para eso, ¿no es cierto? Porque, bueno, nosotros administramos fondos de nuestros socios y lo tenemos que hacer con la mayor responsabilidad. Y dentro de los recursos que genera el Club San Jorge a Cambilla del Rosario, hay una cierta cantidad de dinero que se distribuye entre los colegios. Consideramos, vuelvo a repetir, que era la mejor manera de poder llegar y cubrir por ahí algunas necesidades que las escuelas por ahí hoy tengan, que las cooperadoras hoy tengan. Bueno, más allá de esta función social que cumplen tanto Covil Ross como Club San Jorge, ¿este aporte está, si se quiere, mencionado en el estatuto de ambas entidades? En lo que es Club San Jorge, en el estatuto no lo está, no lo contempla directamente, pero bueno, nosotros siempre tratamos de poder estar, acompañar a la gente de Villa del Rosario y lo hablamos con Covil Ross y, bueno, resolvimos hacerlo, como también en algún momento se colaboró con algunas instituciones deportivas también y demás, hacerlo de esta manera. En el Club San Jorge, perdón, en el caso de la cooperativa, ¿sí está en el estatuto? Sí, así es. Esto está en la ley de cooperativas, está en el estatuto, y ustedes verán cuando se entrega los balances, donde hay una parte que va a bienes sociales. Bien. ¿Y qué otro tipo de aporte hace, en este caso, Covil Ross para las distintas instituciones educativas? Bueno, siempre estamos aportando, no específicamente a cosas, pero de acuerdo a las necesidades de cada escuela, se le hace sus aportes, algunos con pintura, otros con otros materiales, de todas maneras, pero siempre se colabora con todas. ¿El servicio de internet es gratuito para las instituciones educativas? Sí, nosotros tenemos una parte que es gratuita, otra parte, bueno, el gobierno supuestamente nos va a pagar, pues se firmó un nuevo convenio, estuvimos dos años sin poderlo cobrar, el anterior, y bueno, antes de firmar este, las federaciones exigieron el pago, entonces se pagó y bueno, ahora se volvió a firmar el contrato. Pero nosotros, hay escuelas que va un mega para cada escuela del gobierno, y hay escuelas que necesitan dos, tres megas, que es normal acá en Villa, así que esa parte lo cubre la cooperativa y lo hacemos nosotros como parte social. Bueno, con respecto al monto que se le entrega a los establecimientos educativos en el día de hoy, ¿ya está fijado un monto? ¿Depende también del movimiento de la institución, de la dimensión de la institución? No, Leo, en realidad el monto es igual para cada nivel educativo, como te decía anteriormente, del monto que nosotros tenemos y podemos destinar para esto, se divide en la cantidad de niveles educativos que están. Lógicamente, bueno, hay colegios que tienen los tres niveles, van a llevar un poco más de dinero, hay colegios que tienen una asociación cooperadora para cada nivel, y hay colegios que, bueno, que lo manejan desde una sola cooperadora o desde la misma institución. En eso tratamos de ser equitativo, no podemos evaluar nosotros cuáles son los institutos, los establecimientos que tienen mayores necesidades, pero bueno, en eso tratamos de poder cubrir las necesidades, por lo menos mínimas. ¿Aporte mensual es? No, es un aporte anual, ese es un aporte anual, bueno, hace más de 5 años que lo vivimos haciendo, y bueno, tratamos de siempre ir ajustándolo de acuerdo también a la meta inflacionaria y demás.